Allá afuera, la noche, con su canto adormecido, se vuelve poesía y nos convoca a este refugio. El tintero de José Ángel Buesa, poema de la despedida. Te digo adiós, y acaso te quiero todavía. Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, y apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé, no sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa, dormida en mi recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré, pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós, y acaso, con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero, te digo adiós, para toda la vida, aunque, aunque toda la vida, siga, y siga pensando en ti. Do José Ángel Buesa en el tintero de la poesía. Escuchas el tintero de la poesía, con Rubén Ramírez Cepeda.